Aunque me miren bien vestido Las Vegas pa' mejor vida buscar A lo de Carguarcero Carnicero en construcción De lo que fuera le hacía Los billetes quería yo Me topé con mis primanes Con quien Jalisco crecí Me presentó a su patrón Y con él me recomendó El hombre me dio la mano Ya negoció en el trello Cuando es hora de calarle Bien pendientes y al tiro Pues ya sabemos el rollo No se metan en lo nuestro Por California y Nevada El Alex y yo andamos Y ahí le va pa'l compa Manuelillo Y los amigos del TEC hasta Colima viejo Mucho le andamos chingando Pa' buena vida darnos Un saludo al primo Luis que al jale pega más hizo Los billetes no llegan solos Tenemos que ganarlos Pero no todo es trabajo También agarró relajó Con mi compa Faustino Que es como mi carnal Jalamos norteño al rancho Un almorras pa' cotorrear Que destapen las botellas Y pasen ese churrita Ahorita de volada Pegajón Ahorita damos el rol Agradecido con mis padres Que por ello soy quien soy La vida da muchos golpes Tú sabes si levantás Los que de mí se burlaron El karma les ha llegado Y si no saben quien soy Soy el churrita de TEC ¡Suscríbete al canal!